Déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti Cumbia Nova Y este es una más para William, el rey, en su onceavo aniversario Baby ya no lo entiendo, si a ti te lastimó, ayer llegó oliendo, a perfume y traición Que se te inventó un cuento, sabes que no es verdad, pero aún así, sigues con él, no sé por qué será Si yo fuera él, baby yo, te preocuparás si no estoy, voy a regresar, antiguo amor La noche será, amándonos más, es una mujer que merece así, muchos diamantes, muchos rubis Mi estrella será y te lo quiero demostrar Déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del bueno, más de mí tu dueño, verdadero amor verás en mí Y el saludo es, con amor, para Yayita Félix, de parte del Rey Escúchalo, publicidades chino, I am Brooklyn, New York Describir tu belleza, me hace sentir dolor De pensar que no sabrás, si estás con él, lo que tú vales amor A donde vayas, no dejan de ver, que tú tienes de todo De cabeza a los pies, debes también, debes saber Si yo fuera él, baby yo, te preocuparás si no estoy, voy a regresar, antiguo amor La noche será, amándonos más, es una mujer que merece así, muchos diamantes, muchos rubis Mi estrella será y te lo quiero demostrar Déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del bueno, más de mí tu dueño, verdadero amor verás en mí Julio César Neri, y Andy Vázquez, y los lunáticos de New York